A la izquierda, Benítez con espacio, va Benítez, se abre Iván Torres, sigue Benítez, tocó para Iván, hizo la diagonal, ganó, metió el centro para Cáceres, ¡GOOOOOOOL! ¡Se bañó! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL de Cerro Porteño! ¡Pablo Ceballo descuenta! Muy buena acción de Benítez e Iván Torres, ganó Torres, tiró el centro atrás, Ceballo se estaba esperando, así remata una esquina, Cerro Porteño revive en el comienzo del segundo tiempo, Pablo Ceballo suminador de ganas. ...pegar Jorge Núñez, buscar el arco desde allí, tiene potencia en el pie derecho, solo Romero en la barrera, va Núñez, va Núñez, le pegó Jorge Núñez, ¡GOOOOOOOL! ...¡GOLL! ...¡GOOOOL! ¡GOOOOOOLL! ...de Cerro Porteño, tremendo el remate de Jorge Núñez, ¡extraordinario gol para empatar en el Superclásico! El derechazo se clavó arriba, lo empató Cerro Porteño, lo empató Jorge Núñez, el superclásico, la gran fiesta del fútbol paraguayo está 2 a 2. Impresionante lo de Jorge Núñez, una justificación inmediata a la decisión del técnico, que sabe entender que ese era el momento de incorporarle elementos.